Lo veía una persona seria, responsable, y esto siempre me parecía un piropo muy bonito, divertido, muy mono. Y yo no he visto un mono guapo en mi vida. Pues sí. Pero se dice... Si yo digo que no he visto un mono guapo, ¿qué dice Eva? Que ella sí lo ha visto. Aunque no lo haya visto. Todos los monos tienen unas orejas. Impresionante. Una dentadura y una jeta ahí, cómo miran y todo eso. Pero el conjunto es muy mono. Ah, muy bien. El clásico mono de entretiempo. No sé, se me amontona todo en la cabeza para nada. Dice...